Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos al resumen de la semana de lo que ha pasado en estos siete días aquí en Tevinete en Osorno, que somos tu imagen y tu voz. Vamos al resumen. En una sala de sesiones repleta se realizó el lanzamiento del mes de los adultos mayores en Osorno, un programa que este año 2023 considera un total de 18 actividades de diversas áreas de interés social, las que se inician este domingo 1 de octubre con el tradicional desfile de agrupaciones de adultos mayores en Plaza de Armas y espera congregar a un millón de abuelitos de la comuna, que harán gala de la energía que los caracteriza. En la oportunidad, el alcalde de Osorno señaló que es una fecha esperada por los adultos mayores que participarán activamente de las actividades organizadas en diversas áreas donde coincide la unidad y recreación necesaria para un envejecimiento activo por el cual trabaja el municipio de Osorno. El EDIL informó que entre las actividades programadas para este mes está la presentación del proyecto Villa del Adulto Mayor, que trabaja el municipio y se espera construir en terrenos de que colindan con la villa bellavista en el sector oriente de la ciudad, un espacio que incluirá sediam y un parque con senderos y máquinas de ejercicios. Como cada año, esta es una fecha muy esperada por los adultos mayores, donde el municipio de Osorno genera una agenda bastante interesante de muchas actividades, 18 actividades vamos a desarrollar durante el mes de octubre y parte del mes de noviembre, donde hay cosas espirituales, hay desfiles, hay muestras de artesanía, hay competencias de candidatas a reina, o sea, una serie de actividades también, algunas deportivas, recreativas, y la idea es que el adulto mayor, después de un año de actividades, en esta fecha puedan obviamente celebrar, juntarse nuevamente, compartir, poder socializar sus temas, pero sobre todo tener ese afán de dar mayor vitalidad a la vida, porque uno los ve, o sea, muy motivados, muy entusiasmados, y nosotros solamente como municipio entregamos las herramientas necesarias, la colaboración para que ellos puedan desarrollarse en una mejor calidad de vida y también una vida más en plenitud. Entonces, la idea es que ellos cada vez puedan ser más activos y así sentirse también parte de esta sociedad y parte del desarrollo de esta comuna. Es un proyecto que iniciamos cuando asumí esta gestión. Primero tuvimos que conseguir el terreno, que nos costó un poquito, pero ya es nuestro, que es un terreno de bienes nacionales, que fue traspasado del municipio, donde vamos a ejecutar un proyecto como una villa del adulto mayor, donde vamos a construir un CDAM, un centro de eventos, un ELIAM, y también un podológico, más todo el entorno que tendrá todas las características para que sea un espacio digno y que los adultos mayores puedan disfrutar. Nosotros ya vamos a presentar ahora el proyecto y esperamos en el primer trimestre del 2024 iniciar ya las primeras obras, que vamos a partir con el CDAM y con el centro de eventos, con recursos municipales. Por lo tanto, y ese proyecto se lo vamos a presentar a ellos por si hay que hacer alguna corrección. Queremos socializarlo con los adultos mayores porque son ellos quienes lo van a ocupar. Por lo tanto, siempre es importante recoger la opinión de quienes van a ser parte de ese espacio que vamos a construir. Dentro de las diversas actividades preparadas para este mes de octubre, destaca el desfile de clubes de adultos mayores de domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas y un culto de acción de gracias el miércoles 4 de octubre a las 17 horas en la Iglesia Evangélica Nueva Vida, el malón bailable en el mercado municipal el día viernes 6 de octubre a las 15 horas y la presentación de candidatas a Reina Comunal del Adulto Mayor 2023 el martes 17 de octubre. Un oficio dirigido a la Ministra de Obras Públicas, además de su voluntad de apoyar la gestión de parlamentarios de la zona en función que se mantenga los compromisos de licitar la construcción de la doble vía Chiloé sin descartar movilizaciones de por medio, es la forma por la cual la agrupación Cabildo, Todos por Ancud y su pública su intención de adherirse a las voces de descontento por el informe del Ministerio de Desarrollo Social que concluyó al margen del mayor costo de obras en la actualidad que en base a indicadores de rentabilidad social la obra de una doble vía en Chiloé sería posible solo al año 2045. Estamos oficiando al Ministerio de Obras Públicas, estamos ofreciéndole todo nuestro apoyo a los parlamentarios que están hoy día preocupados también de esta obra, de esta situación e invitándolos a una reunión con ellos para nosotros ofrecernos de poder en algún minuto tener capacidad tal vez de movilización para seguirlos respaldando. El compromiso era que este fin de año se tenía que licitar esta obra y no que este informe nos esté dejando prácticamente sin la construcción de la doble vía hasta el año 45. Sin comprender que lo que hoy día están haciendo es quitarle la continuidad a esta obra inmensa que es el puente sobre el canal de Chacao. Al margen del oficio dirigido a la Ministra de Obras Públicas con la fidelidad de tener una versión del gobierno más allá de la conclusión del resistido informe difundido por el senador Fidel Espinosa y emanado por el Ministerio de Desarrollo Social, la agrupación anguditana ha coordinado el desarrollo de encuentros con parlamentarios de la zona para lo que resta de la presente semana, evidenciando su voluntad incluso por la vía de movilizaciones de revertir cualquier intento de postergar la licitación de carácter internacional para ejecutar la doble vía Chiloé. Primero decir que Cancú sabe de movilizaciones. Quiero decir que Cancú sabe del 2006 cuando estuvimos con el ministro Vitán, con don Belisario Velasco en la moneda en el Parlamento peleando por lo que es el puente de Chacao cuando decía que no se iba a construir. Ahora dicen que a lo mejor no se construye lo que es esta doble vía. La rentabilidad social en este caso pasa a ser un elemento de juicio cuando uno ve el desarrollo de un país. Aquí tiene que verse una mirada desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico. Si no, ¿cómo se hubiese construido la carretera austral? Si estamos hablando de rentabilidad de cantidad de habitantes en términos de inversión, no pudiese nunca haberse realizado la carretera austral. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es luchar por lo que corresponde al Chilote, por lo que corresponde a los encubitanos después de tanto tiempo. Que no se nos mire como el palco de acero. Yo creo que esto no lo vamos a aceptar primero como encubitanos de Chilote. Yo creo que vamos a estar en Ancú primero, pero después también vamos a estar en Santiago, en Valparaíso, para defender este proyecto, como así también todos los proyectos que necesita Ancú. Así, con la convicción de sumar más voluntades a nivel de organizaciones en especial productivas de la zona, apoyando esta causa, la agrupación Cabildo Todos por Ancú, que integra a varios exdirigentes pro puente Chacao, manifestaron su intención de asumir una postura de movilización, tal como en su momento se concretó en 2006, referido a la construcción de la mega obra, actualmente en desarrollo. ¡Cumpleaños, Liceo! 135 años desde su fundación cumplió el Liceo Lutero Ramírez de Osorno, es un establecimiento de enseñanza media de modalidad científico-humanista que se arriesgó por los principios generales de la educación chilena. Fue fundado con el nombre de Liceo de Hombres de Osorno, según el decreto del 6 de diciembre de 1888, y firmado por el presidente de ese entonces, don José Manuel Balmacea, y dependiendo desde entonces y hasta el 7 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación Pública. Desde entonces depende, en su aspecto administrativo, a la Municipalidad de Osorno, reconocido como establecimiento cooperador de la función educacional del Estado por el decreto ministerial número 9696 de 1981. Bueno, agradecido de todos los buenos que aquí ocurren, como es el trabajo de los profesores, los asistentes, los estudiantes, y de tantas cosas que tenemos que hacer en la educación pública. Solamente agradecido de la oportunidad que he podido recibir, o la confianza del sostenedor, del DAEMP para poder dirigir, y lo otro que efectivamente, la confianza que tenemos de los apoderados de traer a sus hijos aquí, al liceo más emblemático, que tiene más historia en la comuna, y nada más, agradecido de Dios por la oportunidad efectiva de poder liderar un establecimiento que tiene mucho, mucho por hacer. Directora de la escuela, Anaína Forch López, de la cual se cumplen este año 50 años que me licencié de ahí de esa escuela, y posteriormente pasé a las aulas del liceo de hombres, a quien representé en el atletismo, para que ustedes sepan, ya en esos años del 74 al 77, y después de eso tuve la dicha, porque esa era como mi meta, llegar a trabajar aquí en la escuela, profesora de matemáticas, de aquí el liceo de hombres, liceo de electroramírez. Pasé mi periodo de enseñanza media, me formé en este liceo, y bueno, tengo la suerte, y la gran oportunidad de volver a mi liceo, y reencontrarme con mis profesores, y ser parte de este equipo formativo, de esta generación 2023, bueno, hace 10 años ya, trabajando acá en el liceo. Actualmente el liceo se encuentra ubicado en la calle Freire, en Osorno. El liceo es un establecimiento de profunda tradición en la comunidad Osorno, y en sus años de inicio fue un centro dirigido a la matrícula masculina. Solo hace cuatro décadas se transformó en un liceo mixto. Emplazado en el centro de la ciudad de Osorno, ocupa una cuadra en su totalidad, y resalta su infraestructura por lo imponente de su construcción de hormigón. A mí es una felicidad este año representar como centro de alumnos, asimismo conocer igual a las mismas personas que estuvieron antes acá en este liceo. Por ejemplo, como el caballito aquí presente, o como la directora de allá, de la Leonila Folch, y varios alumnos más que están presentes. Es una admiración verlo y verlo ejercer también en lo que quizás le gustó en su tiempo. Bien, bien. Obviamente, a veces hay algunas situaciones que para eso estamos para ir trabajando y mejorando cada día la convivencia. Son 135 años donde nuestros estudiantes han ido pasando generación en generación y demostrando lo que es este gran liceo. Sí, gusto de saludarlos, grato volver donde uno tuvo sus comicios después de la enseñanza básica, ¿no es cierto? Estuve en la época del año 77, 78, 79, acá en este prestigioso colegio que hoy día cumple ¿no es cierto? 135 años. Los alumnos ingresan por el interés de continuar los estudios superiores y todo el currículum en su formación está orientado en ese sentido, en las modalidades científico-humanista. Dado que el centro de la propuesta educativa es el alumno, todas las acciones que se realizan tienen esa finalidad formativa, desde las académicas, artísticas, culturales, deportivas y hasta los tiempos de recreo y convivencia dentro del establecimiento. Los alumnos provienen de la red de colegios básicos municipales y de los colegios particulares subvencionados y también de colegios particulares y se conforma de esta manera un grupo humano de 1.066 alumnos distribuidos en 29 cursos. No un orgullo para el Liceo Leterio Ramírez un colegio tan tradicional de Osorno y de la región felicitarlo a todos al director al equipo docente directivo a la comunidad escolar porque son 135 años o sea estamos hablando del 1800 y tanto ¿ah? yo creo que un colegio de la cual tengo la mejor impresión porque ha sido solidario en momentos difíciles en este momento con el Liceo Carmela Carvajal aquí están conviviendo prácticamente 2.600 estudiantes con un director que va a ser premiado el día 5 de el día 5 de octubre en Santiago como uno de los 30 mejores docentes directivos del país que no es un tema menor así que yo creo que son varias cosas las que hacen un aniversario muy feliz de los 135 años del Liceo del Liceo Eterio Ramírez de Osorno Un informe de la Municipalidad de Puerto Montt enviado al Consejo Regional de los Lagos daría cuenta de los detalles que faltarían para finalizar las obras que quedaron inconclusas en la calle Antonio Varas lo que representa poco más del 15% de toda la obra gruesa el documento presentado superaría un monto de 3 mil millones de pesos lo que fue frenado por el Consejo Regional esto porque según lo establecido el gore puede aportar poco más de 2 mil 500 millones de pesos este error en la presentación podría nuevamente retrasar el reinicio de las obras que están detenidas tras la quiebra de la constructora Cozal en julio pasado en este sentido el consejero Rodrigo Wenright precisó la necesidad de rectificar lo establecido en este informe lo que claramente afecta al desarrollo de esta emblemática obra iniciada en enero de 2021 el cual había resolución mal hecha sellos mal ejecutados y este informe detalla cada uno de los errores que se cometieron en la construcción y diseño de esta importante obra esto deja de manifiesto que las opiniones que emitimos en su momento desde la comisión de infraestructura no eran ni velidosas ni arbitrarias ni caprichosas sino que eran fundadas hoy en día esto nos preocupa es importante que emplazamos al alcalde a que salga a explicar qué es lo que ocurre y qué va a ocurrir recordemos que estamos en una revaluación de esta obra para que sea nuevamente adjudicada y sin duda que al leer este informe va o refleja que lo más probable es que cueste más de los 2.500 millones de pesos que hoy en día existen en cajas del gobierno regional por tanto es importante que la municipalidad pueda salir a contestar este informe que pueda salir a dilucidar cada una de las observaciones que hace Contraloría porque a opinión y a juicio de la comisión y del presidente de la comisión de infraestructura del gobierno regional esto se puede convertir en un obstáculo para una nueva licitación de esta importante obra para la ciudad de Puerto Montt Luego de este hecho se ha conocido que desde la municipalidad de Puerto Montt precisamente en la secretaría de planificación Secplan se está trabajando arduamente para lograr restablecer los montos según lo establecido por el consejo regional y así no retrasar aún más la emblemática obra de calle Antonio Varas En una declaración pública la asociación de municipalidades de la provincia de Osorno manifestaron su total desaprobación de interrumpir la gestión de recursos para el arriendo de camiones aljibes que estos suministran agua potable a más de 6.000 familias vulnerables en la provincia de Osorno y que requieren este vital elemento para su subsistencia diaria Donde a contar del 1º de octubre ya no van a haber más recursos para llevar agua a los distintos hogares de familias que viven en los sectores rurales Es un tema que obviamente nos preocupa enormemente creemos que es una medida inadecuada de parte del gobierno esperamos que se pueda revertir esta situación que fue inconsulta a los alcaldes no solamente de esta provincia sino que de la región de Los Lagos y es por eso que agradecemos enormemente la presencia de las autoridades también como el gobernador regional como la del diputado y la delegada presidencial quien se llevó una declaración pública de esta asociación y obviamente la preocupación de cada uno de los alcaldes y alcaldesas y de los consejos municipales de cada una de las comunas de esta provincia Tenemos lagos tenemos ríos pero no son agua potable para el consumo humano por lo tanto nosotros mucha gente dirá claro viene una zona cordillerana pero quien iba a pensar que este cambio climático nos iba a afectar tan fuertemente a todo el mundo al país a la región a la provincia porque nosotros ya estamos llevando desde hace dos años o tres años agua al sector precordillerano y a todo el valle también hemos ido aumentando las familias que necesitan este vital elemento Le transmití como delegada presidencial provincial de Osorno es que desde la delegación presidencial regional se ha mantenido permanente comunicación y trabajo con el nivel central a su vez esta delegación provincial emitió también un anficio al jefe de división de la subsecretaría del interior que da cuenta nuestras preocupaciones por lo demás también nos cuadramos con el llamado ya que ha hecho nuestra delegada regional de la necesidad de poder buscar o generar nuevos mecanismos que permita seguir abasteciendo de agua para consumo humano en este caso aproximadamente a 5.700 personas de la provincia de Osorno El beneficio que fue implementado de forma extraordinaria se viene ejecutando hace 10 años y dado que a la fecha los gobiernos de turno no han logrado implementar una solución definitiva a la escasez hídrica del territorio y cuyos avances en materia de construcción de APR y redes de conexión de agua han sido lentos y burocráticos La eliminación del subsidio de agua no es otra cosa que un claro retroceso en derechos fundamentales de las personas más vulnerables termina expresando la declaración pública de los alcaldes de la provincia de Osorno pero yo creo que lo que hay que dilucidar porque se saca un decreto donde se restringe la entrega de agua a 20 comunas de la región de Los Lagos que no tienen un mayor sustento cuando ellos lo que debieran haber hecho administrativamente fue haber solicitado en el mes de mayo que se renovara el déficit hídrico la resolución que se había tomado y en segundo lugar yo creo que esto afecta evidentemente a un derecho fundamental que es el derecho al agua yo creo que eso es importante que la delegada provincial que estuvo en esta reunión haya tomado nota de la declaración que hace la asociación de municipalidades de la provincia de Osorno y en segundo lugar se transmita el malestar que esta comunidad tiene en relación a esta medida que al final de cuentas no tiene mayor fundamento Bueno, la verdad es que tanto la comuna vecina nuestra de San Juan de la Costa como mi comuna Río Negro hoy día son las más afectadas en torno a que hoy día Río Negro tiene 607 familias que se están abasteciendo a través de este sistema de camiones aljibes lo que constituye un total de 1.946 personas esto es un tema que se ha dado históricamente en nuestra comuna producto de la condición de ruralidad que tenemos en Río Negro y es una situación que nosotros estamos hoy día viendo con mucha preocupación dado que se nos ha informado ya todos sabemos mediante un oficio de parte de la delegación presidencial regional que no se va a continuar con el abastecimiento en la práctica esto para nosotros constituye que cada uno de los camiones que están funcionando dentro de este recorrido en Río Negro hoy día son tres camiones estos tres camiones tienen un valor aproximado mensual de 4 millones y medio cada uno estamos hablando de 13 millones y medio de pesos que nosotros dejaríamos de percibir por concepto de entrega de agua potable y nos avisan nueve días antes de que termine el mes y que es una situación que nosotros no tenemos presupuestada y estamos hablando de que no es una situación que se va a vivir solamente en un mes sino que nosotros como municipios debemos siempre trabajar con presupuestos anuales como lo explicaba los alcaldes esta comunicación de cese del beneficio de entrega de agua vía camiones aljibes deja a miles de personas en una situación máxima de vulnerabilidad y a los municipios sin capacidad de accionar para llevar y aliviar a las familias afectadas instan al actual gobierno que ha defendido con firmeza al hacerse parte de las estrategias para llevar la agenda de los objetivos del desarrollo sustentable 2030 y de la ONU que dice en el eje número 6 garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos la eliminación del subsidio de agua no es otra cosa que un claro retroceso en derechos fundamentales de las personas más vulnerables termina expresando la declaración pública de los alcaldes de la provincia de Osorno en el Consejo de Seguridad Regional realizado en mayo de este año en Puerto Montt se priorizó la problemática de violencia escolar para ser abordado dado el aumento de estadísticas en establecimientos educacionales en este sentido la delegación presidencial de Osorno convocó a todos los servicios públicos para una conformación y ejecución de trabajo coordinado y articulado en mesa de convivencia escolar los objetivos específicos a alcanzar son identificar las principales problemáticas de convivencia escolar en establecimientos educacionales fiscales y elaborar y establecer calendarización de actividades preventivas en la provincia de Osorno los cuatro establecimientos elegidos son el Liceo Comercial Liceo Electorio Ramírez Liceo Industrial y Liceo Rahue se abordó como una de las prioridades y delitos emergentes la violencia escolar y en este sentido justamente cabe relevancia en función de los consejos comunales que existen en cada uno de nuestros territorios donde también se ha abordado la violencia escolar y en este sentido las diferentes acciones que hoy día tenemos como puntapié inicial y como pilotaje que se van a llevar a cabo en la comuna de Osorno donde cobra relevancia justamente el sentir de los establecimientos educacionales nosotros a través de las distintas instituciones que están participando de esta primera instancia justamente se levantó el requerimiento con los encargados y encargadas de convivencia escolar de los establecimientos educacionales para poder llevar a cabo estas cuatro iniciativas que tienen que ver con están preventivos y de la misma manera distintas charlas enfocadas a los distintos grupos de la comunidad educativa en estos cuatro liceos de la comuna de Osorno bueno recientemente se concluyó la primera reunión en el marco de la constitución de la mesa de prevención de violencia escolar desde la delegación presidencial regional la vez pasada cuando se sancionó el nuevo plan regional de seguridad apareció como delito emergente la violencia escolar razón por la cual desde esta delegación presidencial provincial de Osorno junto con la subsecretaría de prevención del delito más instituciones públicas y también los DAEMS y los alcaldes de la provincia de Osorno en esta oportunidad tuvimos presente a los directores de los DAEMS generamos esta conformación que como primera tarea durante este mes de octubre será la realización de actividades en cuatro establecimientos educacionales de la comuna de Osorno las ferias preventivas de la violencia en adolescentes se desarrollarán en instalación de stand de servicios públicos que conforman esta mesa y otros solicitados por liceos para la entrega de información a estudiantes realización de charlas preventivas como responsabilidad penal adolescente violencia en el pololeo buen trato entre otras y en el caso del liceo industrial equipo de convivencia escolar solicitaron charla enfocada en profesores y asistentes de educación en protocolos de denuncia cuando identifican casos de alumnas o alumnos cometiendo delitos dentro del programa oficial de fiestas patrias realizado por la municipalidad de Osorno se vivió en la escuela de arte y cultura de Osorno el campeonato comunal de cueca de los establecimientos municipales el cual da cupos para el campeonato provincial 50 parejas de alumnos de enseñanza básica y media brindaron una fiesta de color y música en torno a nuestro baile nacional nosotros usualmente todos los años esta es nuestra fecha estos son los días en que hacemos nuestra celebración comunal de fiestas patrias aunque el 18 todos sabemos ya pasó ya va pero nosotros acá como escuela de arte y cultura escuela municipal cierto de las artes seguimos celebrando de hecho por ejemplo el día de ayer tuvimos un encuentro muy bonito acá las presentaciones de las galas folclóricas de nuestro establecimiento mañana tenemos igual acá convidados a los adultos mayores que van a estar en el mismo tenor del 18 el sábado y domingo va a estar Dideco acá con la misma cosa del terminando este mes cierto celebrando pero como corresponde nuestras fiestas patrias una fecha muy importante para nosotros como escuela bueno este evento es muy importante para la comuna cierto porque nos toca ver observar cierto todo el trabajo que se hace durante el año y años anteriores también de los representantes de cada una de las escuelas municipales en el tema folclórico en cómo celebran cierto cómo se preparan para este tema de la cueca entonces aquí están los establecimientos educacionales en este encuentro la verdad que no debería ser competencia es un encuentro de cueca donde hay que elegir parejas para que sigan a instancias superiores a nivel provincial y regional después están los chicos de enseñanza básica y los muchachos de enseñanza media participando en este evento que clausura también el programa de fiestas patria porque estamos en los últimos días de septiembre llega la primavera llega la alegría llega la fiesta y todo eso la cueca es un baile tradicional de nuestra patria y es una expresión importante en la cultura chilena es un baile folclórico que simboliza el cortejo amoroso entre un hombre y una mujer la cueca se realiza en parejas donde el hombre y la mujer bailan en círculos al compás de la música el baile de la cueca es muy animado y tiene movimientos en que los bailarines golpean el suelo con los pies realizan gritos y utilizan pañuelos blancos que sostienen en sus manos la coreografía de la cueca varía según la región de Chile con diferentes estilos y pasos característicos de cada zona tres hombres fueron detenidos en medio de diligencias investigativas con el propósito de esclarecer un robo en lugar no habitado que afectó a una constructora el pasado 19 de septiembre carabineros de la sección de investigaciones policiales de la primera comisaría llevó a cabo este procedimiento a raíz de los recientes delitos ocurridos en el sector centro de la ciudad bueno carabineros de la CIP de la primera comisaría de Sorno a raíz de diligencias investigativas que realizaba a raíz de uno de los robos en lugar no habitado que afectó a uno de los locales del sector céntrico de la comuna de Sorno específicamente la constructora consorcio realizando distintas diligencias investigativas lograron dar con el paradero de la camioneta que logró ser visualizada por el circuito cerrado de televigilancia el día de los hechos el día 19 de septiembre fue así que el día de ayer lograron visualizar esta camioneta la cual estaba siendo abordada por tres sujetos los cuales estaban cargándola con elementos similares a los sustraídos el día de los hechos tales como herramientas de construcción alambres y herramientas bueno a raíz de esto la sección de investigación policial le efectuó un seguimiento logrando darles alcance logrando recuperar los sustraídos y capturando y deteniendo a estos tres sujetos los cuales van a ser formalizados el día de hoy los involucrados fueron puestos a disposición del tribunal de garantía de Osorno pero la labor de la policía uniformada da resultados dos menores de edad fueron detenidos tras asaltar un peatón en la calle Julio Bushman con la variante Los Carreras en la comuna de Osorno alrededor de las 23 horas del martes Carabineros recibió una denuncia de derecho de acuerdo con el testimonio de la víctima los adolescentes los intimidaron con un arma blanca para sustraerle la mochila en la que portaba especies como vestimenta artículos tecnológicos entre otros los dos menores de edad pasaron a control de detención en el tribunal de garantía de Osorno durante su servicio nocturno de patrullaje de población a raíz de la llamada de auxilio de un hombre adulto el cual manifestó ser víctima de un robo con violencia en calle variante Los Carreras con Julio Bushman logró la detención de dos menores de 15 años los cuales le habrían sustraído una mochila en la cual portaba distintos elementos de valor tales como vestimentas materiales tecnológicos y en seres personales bueno uno de los menores fue logró ser detenido en calle César Hercia y otro menor fue detenido en la población Marta Colvin de la comuna Osorno fue un proceso de investigación llevado adelante por la Fiscalía Regional de Los Lagos y la Unidad Especializada de Asuntos Internos de Gendarmería la que permitió establecer los antecedentes de una denuncia que daba cuenta de un funcionario que presuntamente ingresaba elementos prohibidos hasta el interior del complejo penitenciario de Puerto Montt esto previo a un pago los hechos fueron indagados y se logró detener a este suboficial mayor quien registraría una serie de transferencias de años anteriores por ello fue apresado y puesto a disposición de los tribunales por una serie de delitos los que fueron imputados por el Ministerio Público quedando el otro era funcionario en prisión preventiva por delitos de microtráfico de cohecho reiterado atribuyéndosele a él el ingreso a la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt de sustancias prohibidas como drogas elementos tecnológicos de comunicación como celulares accesorios entre otros la detención de este imputado se hermanca en una investigación liderada por la unidad de análisis criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos con la colaboración del Departamento de Investigaciones Especiales de Gendarmería y el OS7 de Carabinero la que estableció esta investigación que el imputado recibía distintas cantidades de dinero de personas que requerían el ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de elementos prohibidos estoy hablando de droga de elementos tecnológicos artículos electrónicos ropa y él recibía este dinero se le depositaba a él a sus cuentas pero además también a personas relacionadas de esto dan cuenta incluso transferencias efectuadas desde el año 2022 al momento de la detención del imputado éste había recibido de manos de un familiar una cantidad de droga para ser ingresada al Centro de Cumplimiento Penitenciario esta persona fue detenido en ese momento al igual que el funcionario de Gendarmería de Chile por carabineros se procedió a la detención el familiar quedó con medidas cautelares con un arresto domiciliario total y otras y el funcionario de Gendarmería respecto de él se decretó la prisión preventiva porque entendió el tribunal que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad el sujeto se mantendrá en prisión preventiva mientras dure la investigación que se lleva adelante mientras se está a la espera de nuevos antecedentes que vincularían a este suboficial con el ingreso de elementos prohibidos hasta la cárcel hasta el cierre de esta edición no ha habido ningún pronunciamiento desde la Dirección Regional de Gendarmería o la Asociación de Funcionarios de esta entidad el anunciado inicio del proceso de liquidación de contrato de la empresa San Felipe a partir del abandono de las obras complementarias del hospital de Ancud no solo conlleva atender las deudas contractuales con trabajadores contratistas y prestadores de servicio el hecho plantea una serie de interrogantes ante la necesidad que las obras se retomen en el más breve plazo en otras situaciones similares esto incluso se ha prolongado por años de allí la inquietud no obstante ante la primura que representa concluir estos trabajos a la par del término de las obras físicas del nuevo hospital de Ancud es que se gestionan al menos dos alternativas por parte del servicio de salud Chiloé para que en la práctica el tiempo de suspensión de estos trabajos sea el mínimo posible dentro de las posibilidades que se están evaluando una es que Vialidad haga el traspaso de la ejecución de la obra a otra empresa y la otra posibilidad es que el servicio de salud se haga cargo de ejecutar las obras faltantes así que bueno ellos se les pidió en la reunión que nos entregaron un informe de las partidas ejecutadas por la empresa San Felipe información que ya nos llegó nosotros la estamos revisando técnicamente y quedamos con una próxima reunión para el 12 de octubre no es cierto para ver cómo se resolvió el recurso no es cierto y cuál va a ser la definición de Vialidad con respecto al contrato con San Felipe de esta forma mediados de octubre se actuará sobre certeza siendo el mejor escenario el traspaso de la obra a otra empresa considerando de por medio que antes del cese de los actuales trabajos la empresa San Felipe había consignado la necesidad de ampliar presupuesto aspecto que de igual forma deberá ser atendido en el marco de sus competencias por el Consejo Regional de los Lagos así y todo mientras el hospital está a un 3% de terminar sus obras físicas las obras complementarias tenían al momento del abandono de estas un 57% de avance el Consejo Regional en su reciente sesión plenaria aprobó la cantidad de 307 billones de peso para combatir la plaga del gusano blanco que afecta predios en la provincia de Chiloé de esta forma se podrá implementar el programa de introducción de hongos en tomopatógenos endófitos para el panejo de plagas en praderas y cultivos y eso es un hecho muy relevante porque es una lucha que ha dado toda la comunidad de Quinchet liderado por don Juanito Llancabur es su presidente hoy día presente en su directiva también vecinos que hoy día han afectado por los daños y perjuicios económicos generados a esta plaga por tanto es un hecho sumamente importante porque a través del trabajo el compromiso la perseverancia la lucha que han hecho sus dirigentes va a permitir hoy día con esta aprobación de estos recursos la puesta en marcha de este programa y no solamente a los vecinos afectados de la comuna de Chonchi y el sector de Quinchet sino que todas las otras localidades de la provincia de Chile que estén en esta situación por lo tanto es un hecho tremendamente importante un paso importante y significativo a una de las sentidas demandas de pequeños productores agrícolas y campesinos en el archipiélago quienes valoran el apoyo recibido del Consejo Regional Los Lagos y el Gobierno Regional que me siento tremendamente orgulloso de haber liderado como presidente y que nos escuchen que cuando estuvo el gobernador en nuestro en nuestro terreno nosotros les hicimos el llamado para que nos escuche porque esta plaga está afectando a muchísima gente hay gente que ya no tiene que darle sus animales gente que ha perdido sus animalitos y eso como yo lo digo y lo sigo diciendo uno lo siente aquí en el corazón el problema de sus vecinos así que por eso la verdad que hoy día nos vamos tremendamente felices con esto y muy agradecidos de todos los que nos han apoyado El programa de introducción de hongos es una iniciativa impulsada por el Gobierno Regional de Los Lagos y ejecutada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INEA Se trabajará la alternativa biológica ya que la experiencia ha demostrado que la química no funciona en este tipo de casos La columna de humo era apreciable desde diferentes puntos de la ciudad de Calbuco los productos que utilizaba la empresa Tempac generaron una intensa columna negra esto producto del incendio que pasado el mediodía del jueves afectó la sala de máquinas de este recinto ubicado en el kilómetro 14 de la ruta de acceso a la ciudad de las aguas azules hasta el siniestro acudieron todas las compañías del cuerpo de bomberos de Calbuco y se solicitó el apoyo de unidades de bomberos de Puerto Mont producto del lugar en el que estaba desarrollándose este incendio sumado a la importante cantidad de agua que se necesitó para sofocar las llamas en el momento la situación se encuentra controlada fue necesario dar una primera alarma de incendio por la magnitud de la inmediación de la empresa por lo que se trataba de un incendio industrial donde almacena mayormente plástico y algunos otros elementos químicos la situación ya se encuentra amagada el incendio solo quedan tareas de remoción de escombro se está enfriando una zona de sala de máquinas y terminando los últimos trabajos de ventilación por el momento la gran mayoría del cuerpo bomberos de Calbuco se encuentra trabajando en el lugar ¿qué es lo que se estaba quemando comandante al interior de esta empresa? en la zona de sala de máquinas hay gran acumulación de plástico y material altamente inflamable falta todavía por investigar a qué se debe eso pero por el momento se encuentra controlado como le digo eso habría sido lo que lo agarró en primera instancia presencia de químicos hay algunos que trabajan que son propios de la empresa como el poliuretano y otros derivados de plásticos que se encuentran en su almacenamiento por el momento y sin peligro según dan cuenta los primeros antecedentes el fuego se habría producido en la sala de máquinas de esta empresa lugar en el que se habría iniciado el fuego que conllevó finalmente en este gran incendio en la empresa trabajaban 20 personas las que todas lograron ser evacuadas sin complicaciones las causas de este siniestro serán investigadas por personal especializado de bomberos en una acción de investigación de la SIP de carabineros lograron dar con la persona que realizó las llamadas de alerta de artefacto explosivo y que se realizaron el día 12 y el día 15 de este mes recordemos que en ambas ocasiones se debió evacuar el liceo industrial de Osorno y esperar la llegada del personal del GOPE de Puerto Montt nuestra sección de investigación tiene una línea investigativa donde habría sido identificado un menor pero fue solamente citado a prestar declaración toda vez que se tiene que establecer la real modalidad en que las circunstancias que sucedió por lo tanto es un proceso extenso en la cual se va a dilucidar en definitiva el grado o nivel de participación de este menor en la eventual llamada telefónica en ambas situaciones ¿esos operativos son complejos para que la comunidad entienda su desarrollo que tiene? sin duda para ejemplificar un poco lo que sucedió es que mediante la extracción del chip de identificación se realizó la llamada de emergencia al 133 que es llamada sin chip de emergencia propiamente tal y entró al nivel a nuestro nivel de emergencia cierto no figurando número de teléfono por lo tanto se hace mucho más complejo poder seguir una línea investigativa pero ya se tendría la identificación de un presunto participante de ambas llamadas telefónicas hechos hechos como los realizados por irresponsables jóvenes perjudican a la comunidad distrayendo a instituciones como carabineros a desplegar recursos y personal en llamadas pitanzas que según sea el resultado de la comparecencia es un acto reprochable y llamar a la comunidad a condenarlo transversalmente como una muy buena noticia calificó el alcalde de Osorno el inicio de los trabajos de mejoramiento de veredas en el sector céntrico de la ciudad al respecto el jefe comunal indicó que se iniciaron los trabajos en Calle Mata entre Ramírez y Los Carrera por el estado que se encontraba las veredas en su lugar y por el cual transitan diariamente una gran cantidad de personas recordando que las obras estuvieron paralizadas pero hoy en día se retoman con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos si la verdad que estamos muy contentos damos gracias a Dios que pudimos partir por fin con el mejoramiento de las aceras del centro de Osorno y como una cosa simbólica partimos por Calle Mata porque la verdad es que me daba mucha pena y rabia cuando pasaba por ahí por esas aceras y veía el estado que estaban porque es un lugar donde transitan muchas personas especialmente la gente que se dedica al tema de la cultura y que llega permanentemente a nuestra corporación cultural por lo tanto pedimos que impartamos por ahí por también dar una imagen de tista de lo que es nuestra ciudad y especialmente el casco antiguo de Osorno es una inversión grande son cercanos a los 2.000 millones de pesos entre los cuales cuando asumimos esta gestión era un proyecto que estaba paralizado la empresa había dejado las obras y después bueno por todos los motivos de la pandemia que conocemos los valores subieron tuvimos que ir a pedir nuevos recursos al gobierno regional afortunadamente tuvimos el apoyo de los cores de la región y también de nuestra provincia y nos asignaron 800 millones más lo que permitió obviamente poder licitar y que hayan oferentes interesados y hoy día tengamos una empresa ya ejecutando la obra el alcalde pidió a la comunidad tener la comprensión necesaria y tomar las precauciones debidas ante el inicio de los trabajos que se encuentran debidamente señalizados y que son un beneficio para la comunidad sornina hemos estado dándolo a conocer a través de los medios de comunicación que nos ayuden que nos colaboren si hay señaléticas es porque se están haciendo trabajo el progreso trae este tipo de dificultades y molestias a veces pero pedimos el apoyo y la comprensión de la comunidad porque lo estamos haciendo por el bien de la gente ya porque sabemos que veredas en mal estado generalmente producen accidentes en las personas y lo que queremos es tener una ciudad bonita y que sea acogedora y que entregue una buena calidad de vida a las personas de esta manera se dio el inicio a los trabajos de mejoramiento de las veredas del sector céntrico de Osorno para beneficio de sus habitantes estas fueron las noticias más importantes ocurridas en nuestra región y en nuestra ciudad durante estos 7 días que pasaron muchas gracias por estar ahí y también acuérdese www.tvinet.cl nos vemos chao chau